Música ¡Vamos! ¡Vamos, Felipe! ...acabando el año y es el aviso, el aviso de que tendremos en breve en vista a los... ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos, Felipe! ¡Por favor! ¡Ven, Ángela! ¡Ven, Ángela! ¡Bien, bien! ¡Pero luego! ...el final de rally, la primera de las pátalas de Alberto de Vida. Alberto de Vida, que por la mañana se le complicó mucho la carrera con una honda, con la elección de... ¡Vamos! 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 ¡Aaaah! ...miren, me parece que es la cuarta puerta de la quinta... ...de la quinta... ...a dueña no... ...se Gulfane se ha ocurrido en detrás... ...como llega el circuito el знак... ...lucúa quien se ha quedado atrás, se adelantó... anteriormente se le adelantó se le adelantó La vía está aquí, Ángel Domenech, Jonathan Pérez, detrás por delante. ¡Vamos! ¡Váganos ustedes! ¡Váganos ustedes! ¡Váganos ustedes! ¡Váganos ustedes! Ahí va Si, ¿no? No No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no